Parejas que no pudieron casarse durante los primeros meses de la emergencia sanitaria pueden reagendar. El registro civil permite esta posibilidad a los nuevos matrimonios en aquellos cantones que se encuentren en semáforo amarillo y verde. Para solicitar este servicio lo deben realizar a través de la agencia virtual, explicó Fabián Montes de Oca, director Zonal 4 del registro civil. Selecciona las pestañas, agendar matrimonio y le se despliega un link donde dice entrevistas. Ingresan los datos, es decir, el número de cédula y el día y la hora donde quiere asistir y la agencia donde va a asistir a agendar su matrimonio y se le envía a su correo electrónico o un mensaje de texto. Una vez realizado el proceso virtual para la entrevista, solo uno de los contrayentes deberá acercarse a la agencia de registro civil escogida con los documentos habilitantes. Posterior a la validación de la información, el usuario deberá indicar la fecha y hora seleccionada para la solemnización del matrimonio en sede. El día del matrimonio civil deben acudir a nuestra agencia con 10 minutos de anticipación para proceder al pago, es decir, al pago de los 50 dólares por el concepto del matrimonio civil. Es importante recalcar que el día del matrimonio solo podrán ingresar a nuestras agencias a nivel nacional los contrayentes, los testigos y nuestra persona que celebra o solemniza el matrimonio. Aunque este servicio está disponible, habitantes como Eduardo Paneso considera que sería mejor esperar para dar este importante paso y poder compartir la dicha en familia. Mejor que después de la pandemia que se puedan hacer, porque ya con más cana pueden hasta celebrarlo así, con más alegría se puede decir, pero aquí igual no se puede invitar, pero los invitados así al evento que pueden hacer. El servicio se realizará solo en las agencias de la institución, no se agendarán pedidos fuera de sede en atención a la emergencia sanitaria en el país. Los usuarios deben respetar las medidas de bioseguridad como el uso obligatorio de mascarilla y alcohol y gel.